Saludos y bienvenidos a Logo Colecto. En este vídeo revisaremos a la gran Chira en una entrega deluxe para la línea Princess of Powers Masterverse de Mattel. Al fin tenemos en la línea Masterverse a Chira, un gran personaje de la franquicia Master of the Universe que no podía faltar. Conozcamos a detalle lo que nos trae esta figura. Si te gustan estos vídeos se agradece un like y te invito a suscribirte al canal para más contenido de Master of the Universe y otras figuras. En la serie Filmation de 1985 nos cuentan que Adora es la hermana gemela de He-Man y defensora del cerquillo de cristal. Al sostener su espada, la cual posee los poderes de Grayskull, se convierte en Chira, la mujer más poderosa del universo. Para el esculpido de esta figura a primera vista destaca el icónico diseño del personaje respetando mucho la esencia de lo que vimos en la serie Filmation, con una altura de 7 pulgadas, unos 18 centímetros, vemos una buena proporción para este molde femenino de Masterverse. Desde su rostro vemos las facciones reconocibles de Chira, un muy buen trabajo de pintura, se puede apreciar en los ojos, pero el esculpido de la boca está semi abierta, a mí no me convence mucho, no se ve tan natural como el esculpido de otras figuras. Vemos esculpidas su emblemática Tiara, con estas alas esculpidas, todo de color dorado. Su cabello esculpido con gran movimiento, de su típico tono rubio y un acabado de sombreado con un watch muy bien logrado. Vemos su clásico vestido blanco, con detalles esculpidos en color dorado. En la parte superior del torso, esta pieza del vestido está esculpida, en el abdomen es una pieza de plástico blando, flexible, que continúa a modo de falda, como podemos ver, separado de la parte interior del torso, permitiendo así mayor libertad de movimiento. En sus muñecas, Chira tiene un par de brazaletes de color dorado, con un gran detalle impreso en un tono más oscuro. Este tipo de detalles también los vemos impresos en sus botas, igualmente con un acabado de color dorado. Otro detalle es su capa de tela, de un material bien delgado, acostumbrado a lo que ya hemos visto en Masterverse, que va usado al cuello con una argolla de color dorado, que en este caso no queda muy bien posicionado. Veamos ahora los accesorios que trae Chira. En primer lugar vemos una cabeza extra, con una máscara que cubre sus ojos, de color dorado y detalles en blanco, muy bien esculpida y a mi gusto la boca queda mucho más armónica en este caso. Trae otra opción de capa, junto a una pieza armadura, a modo de hombrera, de un color dorado, de donde vemos que descuelga la tela, una pieza con un muy bonito diseño. Además tenemos dos manos extras, una empuñada y otra abierta. Y no podía faltar su espada de protección, pintada con un acabado plateado perlado, entregándonos un destello muy especial y vemos también su gema de color celeste en un material translúcido. Armamento esencial de Chira, con una silueta idéntica a lo que vimos en la serie Filmation. Lamentablemente al manipular la espada, fui perdiendo un poco de esa pintura plateada, así que si pueden traten con cuidado esta pieza. También viene un escudo, pintado en color plateado, con una gema también de un plástico celeste translúcido, una pieza con un hermoso esculpido, que corresponde a una de las transformaciones de la espada, como lo vimos también en la serie. De equipada podemos ver como los accesorios le suman mucho a la figura. Revisemos el envase de nuestra figura, donde vemos la típica caja para las figuras deluxe y se destaca el nombre de esta sub línea, Princess of Power. En la parte posterior vemos esta gran postal de Chira, sobre su corcel es Sweet Wheel. Y por el costado vemos otra ilustración, en este caso empuñando su espada. Veamos qué articulaciones tenemos para esta figura. Tenemos un giro en la cabeza, se debería mover hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, pero se ve muy limitado por el cabello esculpido. Giro completo en los hombros, suben, giro en el bíceps, doble articulación en el codo, giro y articulación en la muñeca, articulación en el diafragma, que nos permite algo de movimiento, giro en la cintura por debajo del vestido, apertura de piernas gracias al corte y flexibilidad del vestido, giro en el muslo, con un corte que no se ve muy bien para mi gusto, doble articulación en la rodilla, giro en la bota, y por último articulación en el tobillo. Ha llegado el momento de ver a la poderosa Chira en acción. Comparemos entonces con otras figuras de la de Chira que tengo en mi colección, tenemos la versión de Origins y la versión de Classics, destacando la esencia del personaje en todas estas figuras. Por ejemplo vemos cómo se conserva el diseño de la tiara y vemos la versión con máscara en cada una de estas figuras. Y en general se mantiene siempre sus reconocibles detalles, accesorios y colores. Y aquí junto a otras figuras Masterverse, donde vemos a He-Man, Evelyn y Orlak. Y por último en comparación junto a figuras de otras líneas, donde vemos Club Grayskull, Classic y Thundercats. Y así podemos ver el tamaño real de esta figura. En general una buena interpretación del personaje, muy basado en lo que vimos en la serie original. Como siempre la línea Masterverse destaca en las articulaciones, con buenas soluciones como el vestido de un material tipo goma que permite buena movilidad. La figura tiene un detalle de esculpido en la boca abierta que realmente no se ve muy bien, por lo que agradezco la cabeza intercambiable, que tiene un mejor esculpido del rostro y que también destaco junto a la capa con hombrera, ya que nos va a permitir armar una versión con armadura de batalla que a mi gusto nos da una nueva interpretación de Chira que no había visto antes. Y ojalá podamos ver más versiones de este personaje en la línea Masterverse. Y bueno, eso es todo para esta revisión, si les gustó el vídeo déjenme un like y suscríbanse para más contenido de este tipo, donde seguiremos revisando figuras de Master of the Universe y otras líneas. Sin más que decir me despido, cuídense, sigan coleccionando y nos vemos. ¡Chao!